Estamos en un régimen de excepción y todos aquellos que critican únicamente desen cuenta, lean lo que significa estar en régimen de excepción. Estar en régimen de excepción es perder sus derechos, completamente. El policía le puede quitar su teléfono, revisarlo y usted no tiene por qué quejarse. Y hay tantas quejas en las redes de mucha gente que dice me quitaron mi teléfono, me lo revisaron, vieron mis fotos y los policías se reían. Claro, no son todos los policías, son algunos abusivos, algunos abusivos. Porque la institución como tal no la voy a acusar, sino aquellos rambos, aquellos robocop que se creen dueños porque andan armados. No, hay que respetar a la gente. Y en el régimen de excepción mucha gente prefiere guardar silencio porque no saben con quién están hablando. Y no saben dónde trabajan, porque incluso ahí están las denuncias en las redes, amenazas a los empleados públicos, si hablan, como por ejemplo los médicos, de que no hay medicamentos o insumos en los hospitales. Los despiden. Los despiden, así están las denuncias. O ministros que obligan a sus empleados a retuitear sus cosas, como que el Twitter es de ellos, el Twitter es de cada persona. Entonces, creo que esas cosas pasan, pero hay temor de hablar. Claro, muchos se escudan en el régimen para atacar, porque tienen el poder total. ¿Y quién va a hacer algo? Por eso yo les digo, yo denuncio, pero también propongo, porque soy el único que ha hecho hasta este momento siete propuestas a la nación, que más adelante vamos a hablar de ellas. Pues la gente necesita seguridad, hoy, mañana y siempre. Y es obligación del Estado dar seguridad, obligación. Y por lo tanto nuestra propuesta en el tema de seguridad, no solamente es seguridad física, también se habla de la seguridad hacia las niñas, que hoy fue asesinada una niña, golpeada, o las niñas que violaron los militares. ¿Quién por ellas? ¿Quién protege a las niñas que fue violada en Teotepec? Por ejemplo. Entonces, la seguridad es también seguridad del empleo, de que nadie te va a impedir de que te organizes en un sindicato, o que pertenezcas a un partido que tú quieras. La seguridad es que te dé seguridad también de sembrar la tierra, que tenga seguridad de la asistencia técnica. La seguridad no solamente es militarización, es participación ciudadana libre, espontánea, clara, de la población misma. Seguridad es que tú tengas el derecho de disentir. Seguridad además es de que estés claro de que la comunidad participa, opina y sus opiniones son receptadas. Y que la comunidad diga, yo quiero este proyecto. Seguridad es de que tú prometas algo y cumplas, como cuando prometiste el 10% del FODES para las municipalidades y se lo quitaron. Seguridad es que tú digas una cosa y la cumplas y no salgas con otra. Entonces, hablar de seguridad no solamente es seguridad física, sino la seguridad de que tú en enero regreses al empleo. Pero hoy resulta que están despidiendo policías, doctores, enfermeras, empleados municipales y nadie dice nada porque te amenazan con el régimen de excepción. ¿Qué significa entonces? Que el régimen de excepción ahora es una herramienta electoral. ¿Cuántas capturas han habido en los últimos dos meses? No hay capturas. Porque según estoy leyendo en las redes, hay una tregua entre este gobierno y las Tandí por asuntos electorales. Y es peligroso. Ahí salen las cifras. Que ha sido el año más, ¿cómo se llama? Con menos muertes. Claro. Pero, ¿dónde podemos leer esas estadísticas si todo está reservado por siete años? Yo recuerdo cuando fue la masacre hace dos años de las 87 personas. Fue la masacre más grande en la historia de El Salvador después de los acuerdos de paz. Se rompió la tregua entre este gobierno y las Tandí. Ajá, ¿qué sucedió? Encontraste una cantidad de fosas comunes. Fosas comunes. O de repente alguien, ¿de qué murió? Ah, de un infarto. Se colgó. Se murió en la cárcel. Ay, entonces, ¿quién responde por eso? Cuando tú tienes todo el poder, tú controlas todo, hasta las cifras. Y muchos opinan y muchos aplauden. Y seguramente ya esta entrevista comienza en los improperios. De nada sirve que me ultrajen. De nada va a servir porque no va a bajar ni el precio de la comida, no va a aumentar el salario mínimo con sus ultrajes, no va a bajar el precio de la medicina, no va a bajar. Ni va a ser gratis la entrada a la puerta del diablo. No va a ser gratis. No va a bajar el precio de la comida con los insultos. Porque mucha gente defiende cosas sin saber que está en contra de usted mismo lo que está apoyando. Entonces, democracia es sinónimo de seguridad, seguridad jurídica, seguridad laboral, seguridad de empleo, seguridad de que los precios van a bajar. Y esas son las propuestas. Uno anda en el territorio. Es más, soy el único candidato que anda en el territorio. Los demás ni se ven. No le gusta empolvarse los pies, no le gusta conocer la gente, porque todo por teléfono, todo por Twitter. Y nadie los conoce. Nadie sabe, nadie les da la mano, nadie los saluda. Yo he hablado con miles de personas, con miles de líderes comunitarios, aquí les mando un saludo, un abrazo fraterno, porque son gente con las cuales conversamos libremente. ¿Verdad? Cuando estamos frente a frente, por la confianza que me tienen, me cuentan cosas. Me he encontrado con policías. Me he encontrado con policías. Claro, no voy a mencionar ni nombres ni el ONI, porque ya los van a sancionar, que me dicen, hay tregua. Y es normal, no hay, ¿cuál captura? Pues, si supuestamente los informan que hay 35 mil pandilleros libres todavía. Y soltaron al Croc y a otros líderes pandilleros. Entonces, muchos no hablan así porque tienen miedo. Yo les digo, yo no tengo miedo. Y se los digo en su cara. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque yo no debo nada. Yo fui un funcionario honrado, me inscribí con mi finiquito, me inscribí con mi solvencia de la policía, me inscribí con la solvencia de Hacienda, de la Alcaldía, sin deberle nada al Estado. Con mis manos limpias me inscribí. Y todavía les dije, investiguen mis nexos. Investiguen si cuando fui alcalde tuve familiares trabajando en la Alcaldía o cuando fui diputado tuve empleados familiares. Y todavía les dije si tengo nexos, si robeo o fui corrupto. Investíguenme. Lo hicieron. Y me inscribí. Fui el primero en inscribirse. El primer día que se aperturó. A las 10 de la mañana. Y entonces, soy el menor de 7 hermanos. Los demás no están en el país, mis hijos tampoco. Así es que aquí estoy. Vivo en mi misma casa en Quezaltepec. Y mucha gente odia eso. Odia porque no encontraron nada en contra del Chino Flores. ¡Nada! Y yo soy el Chino Flores. Y ando como siempre, con o sin régimen de excepción. Caminando por las calles. Porque no le debo a nadie. No soy narco, no soy corrupto, no soy ladrón. Fui un excelente alcalde. Y la gente lo reconoce. Hice un carnaval el 17 de diciembre y dijeron, no va a llegar nadie. Más de 25 mil personas llegaron. ¿Dónde fue ese carnaval? En Quezalte. La gente se desbordó. Porque fueron familias enteras, quezaltecas, después de tantos años, una reconciliación, un evento hermoso, muy hermoso. Llegó gente, incluso de aquí de Aguilares, de Guasapa, el Painal, de Apopa, llegó gente de Tacachico, Pico, de Cojute, y hasta de San Miguel, y de Usulotán, llegó gente. Y bienvenidos, y una convivencia. Pedí a la policía que mandaran seguridad, porque es obligación, porque es un evento electoral, es un evento en campaña, no mandaron seguridad. ¿Qué hubiera pasado si hay desórdenes? ¿De quién era la culpa? No la mandaron. ¿Por qué? Porque la policía ahorita está politizada a favor del régimen. Y no debería ser así. No debería ser así. La policía está para cumplir la ley y la Constitución. Hay algunos que hicieran que nosotros no tuviéramos ni un diputado, pero se les va a frustrar una vez más su sueño. Aquí estoy leyendo comentarios, algunos fuera de orden, ¿verdad? Que van a desaparecer. Ni en la guerra desaparecen. Donde enfrentamos balazos. Mucho menos ahora tuitazos, facebookazos. No, 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 no. Nosotros estamos en el territorio, es más, el único partido que está en el territorio es el FMLN. El que está haciendo propuestas es el FMLN y con candidatos valientes. Yo saludo a todos mis candidatos a diputados y diputadas valientes desde Huachapán hasta la Unión. Fernando Acuña, Compagil, Kirian Romero, ¿verdad? Hablamos de Milton Milciade, Irvin Sorto, Franklin Martínez, Roberto Dubón, Héctor Alas. Estamos hablando de Tony, nuestro candidato en Charatenango, Tony Sibrián. Estamos hablando de Carmelo, Carmelo Pineda, nuestro candidato en Cabañas, Rodrigo Cerritos en La Paz, a Carlos y a Juan Carlos en San Vicente, Marlene Funes en Usulután, San Salvador. Estamos hablando de Anabel, Karina, Susi, Doctor García y la lista sigue. Hablamos de Alex Vázquez en La Unión, ¿verdad? Estamos hablando del compañero Jaime Guevara en Morazán y también pues todos nuestros compañeros y compañeras Dina Argueta en San Miguel. El tema del compañero Efraín, Efraín González en Cuscatlán que está creciendo grandemente la propuesta del compañero Efraín, un maestro y abogado también que está siendo muy respaldado por la población de Cuscatlán. Hablamos de ¿cómo se llama? De una cantidad de cuadros valientes, hombres y mujeres valientes que están dando una batalla por la dignidad con respaldo poblacional. Yo acompañé la inscripción de los candidatos a alcaldes prácticamente de los 44 hoy municipios agrupados. Acompañé la inscripción de diputados y diputadas y el Parlacen. He estado en los territorios y continúo en el territorio porque la gente así lo requiere. Conocer a sus candidatos sus propuestas saludarlos pero no veo a los demás ¿verdad? Y creo que nuestros candidatos sí están en el territorio. Creo que es importante destacar el valor elemental de participar en medio de una situación hasta con el árbitro parcializado. Nos sacaron de la vigilancia en el exterior antidemocráticos contra el FMLN por completo. Nos quitaron ese derecho de la vigilancia y desde ese momento pues yo no confío en este tribunal y lo digo con sinceridad. Y por eso nuestros candidatos y candidatas merecen el más alto respeto, consideración, estima y mis muestras de cariño. Por dos razones. Por su valentía y por sus propuestas esperanzadoras a la población. Y los candidatos alcaldes y alcaldesas, héroes de territorio, valientes porque muchos fueron amenazados incluso de que no participaran. Otros renunciaron al partido amenazados y no quisieron decir por qué pero amenazados. Yo los comprendo. Es duro que te estén amenazando. Cuando tú tienes el poder en lugar de amenazar tienes que tirar fuentes para que la democracia fluya y no de manera prepotente y soberbia porque estos capítulos de soberbia los hemos vivido a lo largo de la historia y siempre terminan mal. Siempre terminan mal. Entonces, en esta lógica la nueva asamblea legislativa va a ser completamente diferente. Te lo aseguro. No le dan los números a nuevas ideas. ¿Por qué no están en el territorio los candidatos a diputados? ¿Por qué no aceptan un debate? Hoy en un canal televisivo estuvieron dos de nuevas ideas donde siempre ha habido de diferentes partidos porque hay debate. Entre ellos sí se entiende. Entre ellos dos hablan pero no quieren debate porque no saben qué proponer. Primero porque ellos obedecen a un ser ¿verdad? Que les dice hagan esto. Ellos obedecen no tienen propuesta y el que se sale de la tangente lo expulsan o lo sancionan o lo meten preso. Es la realidad de la nueva idea. A ellos no les gusta. Yo no quisiera estar en los zapatos de ellos realmente. No quisiera estar en sus zapatos. Por eso la libertad es lo que yo le propongo. Libertad de opinión, libertad de movilización, libertad de pertenecer al partido que quiera, de ir a la iglesia, a la iglesia que quiera, católica, angélica, anglicana, anglicana continuante. Testigos de Jehová. La libertad de organizarse y la libertad de sindicalizarse. Por eso la asamblea legislativa va a ser muy equilibrada. El territorio está hablando y solo el que ha estado en el territorio como yo sabe lo que la gente está pensando y opinando con silencio hacia los demás. Hay más encuestas que escuelas reparadas. ¿Verdad? Hay más encuestas que escuelas reparadas. Hay más encuestas que hospitales construidos. Y por lo tanto las encuestas son fotos del momento. pero en régimen de excepción nadie te va a hablar a ciencia cierta. Primero porque te llaman por teléfono y claro tu número queda registrado, ¿no? Ya se sabe de quién es el dueño. ¿Vas a hablar mal del régimen? Muy difícil. Muy difícil. No hay libertad realmente para que la gente hable con claridad porque han despedido gente por hablar del gobierno por opinar en contra. Ahí están médicos despedidos por reclamar sus derechos. Por reclamar sus derechos. Nadie puede opinar en contra porque ya enemigo y te tildan. Solo falta que me inventen a mí algo y me lleven a juicio. Pero no me voy a ir. No me voy a ir. Aquí voy a seguir la lucha. Porque este pueblo necesita líderes de verdad con valor. Con valor. Y aquí está el Chino Flores. Con valor. Con propuestas concretas y con capacidad. Soy un catedrático universitario. Un profesional que voy a poner mi capacidad al servicio de la nación. No soy empresario. Soy político honrado. El que es empresario que se dedica a los negocios y haga dinero. Pero muchos en este gobierno han favorecido a la cherocracia. Por eso siete años ocultan la información porque están saliendo muchas noticias de que han favorecido cocheros de diputados y de jefes de fracción. Qué cosas, ¿no? Anda a preguntar quién está haciendo quién colocó los postes Michael Jackson por ejemplo camino al cementerio. Perdón, al aeropuerto. ¿Quién colocó los postes Michael Jackson? No se sabe cuál es la empresa que ganó ese contrato. No se sabe cuánto cuesta esos postes Michael Jackson. Nadie sabe. ¿Por qué postes Michael Jackson? Pues sí, porque quedaron así tipo Michael Jackson al costado va bailando. Entonces, uno debe ir entendiendo de que quisieron que pasó una grúa que votó los postes mentirosos los ministros queriendo ocultar su incapacidad. Entonces, los postes Michael Jackson de repente aparecieron en el suelo un vientecito de diciembre lo votó. ¿Cuánto cuesta un poste Michael Jackson? ¿Cuánto costó ponerlo? ¿Y quién puso la garantía? Porque yo fui alcalde y cada obra que se hace se pone una garantía por la obra. ¿Quién es el que supervisa? También pone garantía, pero no se sabe qué empresa está haciendo esa obra. Entonces, claro, comienzan a querer mentir que fue una grúa que se pasó llevando los postes Michael Jackson. No, no es así. Fue una obra mala, malísima. Pues claro, las luces es lo único que este gobierno ha hecho, lucecitas, pero la gente aguantando hambre. Ya hay hambre en el país y hay gente que está muriendo de hambre y mucha risa les da que la gente como no son ellos. Pero los invito a los que están criticando y hablando métanse la mano en la bolsa y saquen un billete de cinco. No tienen. O van al centro de San Salvador y no se pueden tomar un café que vale seis pesos en Starbucks. Pero han corrido la gente que te vende una taza en dos coras o una cora ahí en el centro. La gente que quiere vender sus productos y vivir de eso porque de eso viven porque no hay empleo. Si hay una cantidad de gente que vende en el mercado y que andan de ambulante es porque no hay empleo. Y mucha gente migró del campo de la ciudad en busca de oportunidad y no encuentra y no hay empleo para la juventud y las diez mil famosas empresas que iban a venir con el bitcoin todavía la estamos esperando y me va a salir una gran barba o un gran bigote y no va a aparecer. Mentiroso, hombre. Mentiroso. ¿Dónde están los, por ejemplo, el empleo con Google? Que Google, no, no te está el empleo de Amazon que iban supuestamente a generar cien mil empleos a la juventud. Ahí están los jóvenes haciendo fila con sus currículos. ¿Qué esperanza tiene la juventud? ¿Qué esperanza tiene el joven de encontrar empleo? No tiene ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque El Salvador según las cifras oficiales es el país con menos crecimiento en Centroamérica y el que menos inversión extranjera ha tenido en los últimos cinco años. No es mi invento. Y se molestan que uno les diga las cosas. Pero ¿cómo va a ser el mejor país con el menor crecimiento en la región? Es el que más en publicidad gasta, pues. Es el que más en publicidad gasta según los datos oficiales. Pero la gente sigue aguantando hambre. ¿Qué pasaría si hubiese segunda vuelta, Chino? Pues tú sabes que eso en todos los países del mundo cuando hay segunda vuelta hay negociaciones. Hay negociaciones entre los partidos que pasan a segunda vuelta. Ahí está Javier Milei que ganó en Argentina. ¿Verdad? Y ganó en Argentina haciendo alianza con el macrismo. ¿Ya? Milei ultrajó a la candidata de Macri, la humilló, le dijo lo que quiso. Le dijo lo que quiso. Y en segunda vuelta vino ella y se humilló ante él y aquí estoy. Ahí está de ministra de seguridad. En diez días ha caído 17 puntos mi ley. ¿Por qué? Porque comenzó a hacer leyes antipopulares, prohibió las manifestaciones, prohibió las protestas, prohibió la organización de las asociaciones sociales y comenzó a hacer decretos que le permitieron al argentino perder el 50% de su poder adquisitivo. O sea, haciendo lo contrario de lo prometido, similar aquí en El Salvador. Entonces, ya perdió 17% de apoyo, ya está abajo del 50%, el respaldo en diez días. Te puedes imaginar lo que le espera a Argentina. Porque los argentinos creyeron en esa campaña mentirosa de sueños de qué voy a romper con los comunistas, qué voy a romper aquí, qué voy a romper acá. Y voy a dolarizar de inmediato. Hoy está diciendo que va a ser en segundo término. Hoy está haciendo ya convenios con China, cuando dijo que iba a romper con los comunistas y con China especialmente. Porque hoy se da cuenta de que no es una isla. Entonces, esos políticos mentirosos son los que buscaron una segunda opción ya en la segunda vuelta y ganó. Hoy no hay que hacer. Entonces, para mí, llegar a una segunda vuelta es ser responsable con el país. Si yo paso a segunda vuelta, yo no voy a hacer tratos con corruptos ni con aquellos que quieran aprovecharse del país para hacer dinero para ellos y su familia. voy a hacer alianza con aquel que quiera trabajar por el pueblo, con aquel que siga mi lucha porque los salvadoreños todos tengan los tres tiempos de comida, que tengan medicina barata, tengan empleo, que tengan buenos caminos y calles en sus cantones. Con eso voy a hacer. Tú eres un ciudadano común, un entrevistador bueno que está en los medios y yo le pregunto a varios, dime dos propuestas de la cual gobierno, dos propuestas de la cual gobierno. ¿Conoces alguna? Ninguna. Ninguna. O te pregunto, dos propuestas de los otros candidatos. Ninguna. ¿Pueden mencionarme dos mías? Bueno, de hecho, pues ese tema pues lo vamos a tocar ahorita. Acerca de las propuestas queremos conocer hasta el día de hoy cuáles son las propuestas de Manuel El Chino Flores. Siete propuestas. Siete propuestas. Siete propuestas bien articuladas. ¿Pueden mencionarnos las propuestas que usted tiene para... Claro. La primera, medio pasaje. Incluso yo me encontré estando en la zona de La Paz en una actividad con el candidato Rodrigo Cerrito y con Rubidia, la candidata alcaldesa en Zacatecoluca y municipios aledaños. Cuando ya hicimos el recorrido al mercado, fuimos a comer al mercado, una recepción de la gente, no tienes idea, los empleados y hasta los del CAN, que no les han pagado, por cierto. Entonces, platicando con la gente me encontré con un transportista. No voy a decir ni la ruta ni nada porque ya lo van a ir a sancionar o le quitan la ruta. Le quitan las líneas. Me dijo, su propuesta de medio pasaje es muy acertada y cuente con el apoyo mío. Porque además no tiene que ver nada con el sistema de transporte. Es correcto. El medio pasaje es para ayudar a los estudiantes a palear su situación económica crítica que tiene la familia. Porque si le das uno o dos pesos al estudiante no tiene para comer si paga el pasaje. Entonces, el medio pasaje se convierte en una alternativa viable para que el joven siga estudiando. La segunda propuesta, Hambre Cero. Son más de 22 medidas, Hambre Cero. Centro de Abastecimiento para Crisis. Guatemala cerró casi un mes y una zanahoria en El Salvador llegó a valer un dólar. Así como hoy en diciembre fui al mercado a comprar whisky, les papa, un dólar, un whisky, tres tomatitos, un dólar y ahí está, hermano, que tres limones valían un dólar. Y la gente quejándose, una remolacha, dos cincuenta. Entonces, ¿por qué? Porque no estamos produciendo, todo viene de Guatemala y Honduras. Entonces, Guatemala cierra la frontera y eso es lo que muchos no entienden, eso lo critican. ¿Por qué se puso caro todo? Porque este gobierno ha exterminado la agricultura. No le importa. El ministro de Agricultura, abogado, el viceministro, un troll. El viceministro de Agricultura es un troll. Entonces, ¿qué puede esperar de la cherocracia? Solo fracasos, porque cuatro ministros de Agricultura han pasado por este gobierno y todo es un fracaso. Entonces, la agricultura completamente acabada. No hay apoyo ni al mediano, ni al pequeño, ni al gran agricultor. No hay. Porque no se trata únicamente de irles a dar la semilla o darles un poco de abono. Es asistencia técnica. Todos los centros de extensión lo cerraron. No hay nada. Entonces, la propuesta de Hambre Cero son 22 medidas. Recuperar las tierras productivas, volver al salvador productivo. garantizar la soberanía alimentaria por lo menos un 80, 90 por ciento y lo demás traerlo. Pero hoy todo viene de fuera. Yo fui a un súper hace poco y aquel café que antes valía seis y pico hoy vale 9,99. En un mes ha subido casi el 60 por ciento. ¿Te puedes imaginar el valor de los productos en el mercado y el salario mínimo igual? Y no hay empleo. El hambre acecha en El Salvador peor ahora que viene el fenómeno del niño. ¿Cuáles son las medidas paliativas del gobierno? ¡Ni una! Todo publicidad nada más. Entonces, Hambre Cero significa garantizar la soberanía alimentaria, la productividad, recuperar tierras productivas como San Miguel donde hay 7 mil manzanas de tierras fértiles pero las inunda el Río Grande. Las Bordas necesitan 25 millones para realizarlas pero este gobierno no invirtió ni 5. por lo tanto en 3 años la propuesta es ir recuperando ¿verdad? 3, 2 y 2 para recuperar las 7 mil manzanas y hacer una inversión de 25 millones. Eso ya lo estamos hablando con los dirigentes campesinos, los dirigentes cooperativistas y los productores. Una medida inmediata lo mismo que en Aguachapán son sonates que son tierras productivas. Ya estamos hablando con los dirigentes. Lógicamente Hambre Cero son 22 medidas. Después viene el Bono de la Dignidad le quitaron los 50 dólares a los adultos mayores de 70 años eso no tiene nombre eso no tiene nombre prefirieron hacer mis universos y gastar más de 100 millones una corona de 6 millones con una empresa quebrada que vino quebrada a El Salvador y de aquí se fue fortalecida con una gran chequera se llevó todo el pisto a nosotros. ¿Cuánto costó el escenario? Millones ¿y de qué sirvió? ¿Cuántos se quedaron a vivir en El Salvador? Ni uno ni uno se quedó en el paraíso todos se fueron. Entonces el Bono de la Dignidad es primero regresarle a los 37 mil adultos mayores de 70 años su bono y pasar de 37 mil a 60 mil y de 50 a 70 dólares. Eso es así. Hay gente que no tiene que nunca tuvo empleo y por lo tanto jamás jamás Leo se jubiló por eso no tiene ingresos y no tiene familia por ellos. Entonces el Bono de la Dignidad va hacia los adultos mayores de 70 años que no tienen nada y eso de honor pues esperaban sus 50 pesitos y este gobierno se los quitó de manera ingrata. Cuarta propuesta familia saludable construir tres grandes hospitales regionales con especialistas porque no es posible que la gente venga hasta San Salvador a operarse y que aquí estén los especialistas que a muchos los están corriendo y otros están yendo del país por el maltrato que él está dando. Construir hospitales de tercer nivel porque esto hasta eso confunde. Piensen que de primer nivel es lo mejor. Primer nivel es atención primaria en la comunidad que eso lo vamos a de manera progresiva ir mejorando porque este gobierno te hace hacer ver mal todo para después privatizarlo. Cuidado con eso. Te hace ver que esto no sirve para después es que lo privaba mejor como dijo mi ley que va a privatizar todo. Va a desaparecer ministerios y todo. ¿Por qué? Porque son incapaces de hacer el manejo de la cosa pública. Por eso han fracasado en agricultura han fracasado en economía y en la generación de empleo. Otra propuesta estamos hablando de nación en el exterior la creación de un ministerio para nuestros compatriotas en el exterior. Estamos hablando de no ver a nuestros compatriotas únicamente como votos y como remesas. Es la reunificación familiar son sus derechos tanto dentro como fuera. Es la atención especializada de la familia salvadoreña donde quiera que viva. En Estados Unidos en Canadá en Honduras en Nicaragua en Belice en Suecia en Australia en Francia en Italia donde quiera que sea. Entonces los salvadoreños en el exterior nuestros compatriotas los mismos derechos la reunificación familiar la defensa en su derecho a la migración y que se han respetado sus derechos donde quiera que vivan. Otra propuesta nación cultural este gobierno está cerrando las casas de la cultura porque no entienden lo que es cultura. Ellos piensan que cultura es abrir un cubo y que te vayas a sentar a jugar. No. ¿Dónde está la propuesta del gobierno en temas como la conservación de la memoria histórica? La conservación de los patrimonios intangibles como los bailes los cantos son patrimonios intangibles porque no los puedes tocar como el turito pinto como el pito y el tambor esos son esos son los patrimonios intangibles. ¿Qué se ha hecho? ¿Dónde hay un texto que hable sobre eso? Los que han querido borrar la memoria histórica entonces por eso están cerrando más de 50 casas de la cultura porque no entienden pues que es la cultura ellos piensan que hacer cultura es moda ir a mis universos para ellos es cultura o traer artistas internacionales que se llevan las millonadas y abandonando al artista local eso es cultura para ellos algo hay detrás de eso pero para mí nación cultural es la participación de la comunidad de la gente misma en la expresión misma del arte arte callejero ¿quién lo respalda? a los pintores callejeros ¿quién lo respalda? a los que andan haciendo pintura ¿quién lo respalda? los corren de las plazas a los que están haciendo estatuas humanas los corren de las plazas porque no entiende el CAN porque ellos solo los mandan a desalojarlos cuando eso es cultura cuando eso es cultura de calle entonces hablar de nación cultural a muchos les molesta porque no entienden de cultura yo prometo reto a este gobierno a que desmonte el principito lo reto a que esa obra del FMLN la desmonte lo reto para que no quede vestido de lo que el FMLN construyó mientras ellos destruyen nosotros construimos hacemos propuestas destruyen el principito vamos a ver tienen valor de serlo ¿será que afectará la memoria del Salvador? le afecta la memoria de los que lo están destruyendo cipotes impresentables como no vivieron el conflicto y no saben lo que es el dolor de una madre o de una viuda no saben lo que es el dolor de los mártires no vivieron ellos piensan que es un juego lo que ocurrió no, intolerantes intolerantes realmente son berrinches políticos ¿verdad? berrinches ¿en qué contribuye eso? y nada la historia la historia la historia la va a juzgar hasta ahí pero los invito ¿por qué no destruyen las obras que hizo el frente? los hospitales los puentes el principito los invito vamos a ver ahí hacen los eventos el alcalde de Santa Tecla no ha hecho obras al principito bonito una obra que el FMLN dejó háganlo destruyen al principito lo reto ministro de la república lo reto a que destruya el principito como andan destruyendo todo y no construyen nada porque las mil escuelas que prometieron no las hicieron por ineptos por incapaces y no me estén culpando a mí porque lo prometieron las 20 obras diarias 20 obras diarias ¿dónde están? esa es la promesa de campaña y se molestan que uno les diga las cosas por eso nuestras propuestas son viables nuestras propuestas son concretas son concertadas dialogadas son propuestas encaminadas a recuperar la economía del país la participación ciudadana son propuestas encaminadas a dignificar a los adultos mayores a que el joven tenga opción porque aparte de todas estas propuestas vienen las otras hoy en enero y algunas de esas son por ejemplo la creación del sistema de innovación de verdad de innovación donde el joven pueda recurrir a su intelecto su capacidad para construir para hacer propuestas técnicas en la robótica en la cibernética en la óptica en la lógica en la matemática en la física en la bioquímica en la obra de banco en taller mecánico en automotriz en panadería innovación porque lo que necesitamos acá es que el joven saque su energía y lo innove además de que baile que baile su break dance que baile lo que quiera que sus expresiones culturales las saque las explote pero no hay espacios porque desde que le quitaron los recursos a las alcaldías servo apoyo para la cultura y para el deporte y para la expresión social se acabó esa es la queja diaria entonces hay que darle a los municipios y al pueblo la opción de participar con recursos todo se acabó municipios completamente a oscuridad porque se queman todas las lámparas y no hay dinero para repararlas mexicanos un basurero sodepango un basurero san miguel un basurero todos son un basurero no tienen para pagar la recolección de la basura y a eso hemos llegado porque este gobierno propuso quitar el FODE y los diputados pullaron el botón y desapareció el recurso no hay obras no hay obras en los municipios nosotros proponemos municipios prósperos que fue mi quinta propuesta y municipios prósperos es que la comunidad misma tenga la posibilidad de desarrollar sus proyectos y de usar los recursos fiscalizados claro que sí pero que la comunidad decida en qué se va a hacer el recurso en qué se va a usar el recurso eso se llama participación ciudadana mecanismo de participación ciudadana donde la comunidad decida y que el alcalde administre esa es la realidad que debemos nosotros hacer y cambiar que el pueblo participe y no solamente sea expectativa expectante y que no solamente vote y astuvo no que participe que sea parte del desarrollo natural de su comunidad ese es el FMLN y si no recordemos los gobiernos FMLNistas municipales desde 1994 cuando ganamos las primeras 14 alcaldías Nejapa Tecoluca San Esteban Catarina Las Flores Arcatago Las Vueltas El Paisnal Perquín 14 alcaldías demostraron que el FMLN tenía capacidad de gobernar y por eso se creó el modelo FMLNista de gobierno municipal cambiamos la realidad y después ganamos 60 y después 80 y cambiamos la realidad eso es lo que la gente añora por eso que hicimos el carnaval en que salte la gente dijo ya extrañábamos al Chino Flores porque cuando yo fui alcalde los 9 años los carnavales fueron gratuitos así es la cosa entonces tú tienes que demostrar con hechos y no solo con palabras y aquí ando Leo y falta un mes de campaña y muchas cosas están cambiando y agradezco las muestras de cariño en la calle en el super en el mercado en las canchas que la gente me expresa me dicen ahí estamos toda la familia estamos con usted Chino Flores porque ser un hombre valiente y le agradezco esa muestra de amor de cariño de respaldo para mi persona para Huerna de Marroquín mi fórmula y también el respaldo que me le están dando a mis candidatos a diputados y diputadas y a los alcaldes y alcaldesas el FMLN han querido verlo desaparecer esos sueños no se les van a convertir en realidad hay FMLN y Chino Flores para rato para usted para trabajar por usted por su comunidad por la economía por la comida por los tres tiempos de comida de mi gente que es lo que más me preocupa Manuel Chino Flores va a presentar a los ciudadanos primero la autenticidad de mi campaña soy el candidato del pueblo soy la voz de los que muchos no quieren hablar y cuando hablo de voz es precisamente porque yo me caracterizo por decir la verdad y si no dígame lo contrario de lo que he hablado he expresado realidades que conozco en el territorio conociendo historias caminando junto a la gente cuando caminamos juntos encontramos historias en todo el territorio incluso gente gente que respaldó a nuevas ideas está volviendo y les digo regresen que su casa es el FMLN con errores aciertos y todo pero nosotros estamos caminando con sinceridad y esta generación que yo estoy encabezando es una generación que va a caminar junto a ti con sinceridad retomando cosas muy buenas haciendo un análisis de lo que no se hizo bien en nuestros viejos años de gobierno pero que fueron 10 años de gobierno que marcaron una pauta recuperar expresiones como ciudad mujer por ejemplo misión milagro que este gobierno cerró y no entendemos por qué cerró un programa tan beneficioso para la gente y así como la expresión clara del apoyo a la juventud a las mujeres al campesino al obrero el apoyo incluso al empresario que es perseguido si hoy no puede apoyarte un empresario al FMLN porque ya lo persiguen fiscalmente así de sencillo así está el ambiente aunque lo digan lo contrario pero aquí no hay libertad de que alguien quiera opinar al Chino Flores porque lo investiga entonces la gente mejor evita sin embargo hay gente que me manda 100 camisas 50 gorras 200 bolsos mira por ejemplo nosotros compramos estas pulseritas y si quieren ahí en el local del partido en el 316 en el local sale nuestro candidato ahí está la pulserita del Chino Flores miren mucha gente la está pidiendo ahí hicimos un esfuerzo y hemos comprado estas hay otros que tienen grandes vallas todos los días escuchas spot televisivo hasta aquí está la gente ya el spot televisivo no le va a cambiar el precio a la comida andan invirtiendo millones en lugar de estar haciendo otras cosas entonces ¿qué es lo novedoso? lo novedoso es que la gente me ve solo en la calle caminando y le dije no voy a pedir seguridad ah por el régimen de excepción toda la vida andaba solo con régimen o sin régimen fui alcalde nueve años hombre fui diputado nueve años y jamás con guaruras como alcaldes con seguridad privada hermano en blindadas ¿ah? ¿y por qué andan en blindadas? porque algo deben porque andan bien cuidados pues es porque algo deben ¿a qué le tienen miedo? hasta su misma gente hasta con su misma gente llegan protegidos con placas antibalas yo no si algo me va a pasar me va a pasar pero Dios me cuida y mi pueblo también porque tengo mi conciencia tranquila tengo mi expresión clara de que no le debo a nadie ni le echo daño a nadie nunca nunca le echo daño a nadie nunca y si no los que están hablando corzan contra mía dígame qué daño le he hecho al chino flores a usted y su familia al contrario mucha gente me dice agradecido estamos por todo el apoyo que nos dio cuando usted fue alcalde diputado y mucha gente ni me acuerdo de lo que hicimos leo porque como dice la biblia ¿verdad? lo que hagas con la izquierda es que no lo sepa la derecha mira los cuervos Dios los alimenta ¿verdad? no ciegan no riegan pero Dios los alimenta por esa razón el alimento es para todos la razón es para todos y Dios me cuida y me he cuidado siempre tengo una familia trabajadora artesana de primer nivel mi padre nos crió en la carpintería y mi madre en el mercado vendiendo repulsada vendiendo pupusas vendiendo pasteles de leche me gradué en a UNAM Managua fui catedrático de la UNAM Managua fui catedrático de la Universidad Técnica Latinoamericana en Santa Tecla muchos estudiantes que hoy son ingenieros agrónomos me están ayudando en el tema de la recuperación de la agricultura soy defensor del medio ambiente y de los derechos humanos fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea miembro de la Comisión de Asuntos Municipales miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores establecí vínculos con muchos países y sé la manera como traer inversión porque me conocen y me conocen como honrado y como bueno y me conocen como internacionalista solidario esa es la diferencia y algunos como no conocen Alcino Flores pueden hablar lo que quieran sin embargo lo invito a que nos tomemos un café y frente a frente podemos hablar de lo que está escribiendo a los que están escribiendo en apoyo mil gracias sigamos adelante caminemos juntos porque este reto lo vamos a ganar y es un reto por la dignidad por la comida barata es un reto por la salud por la educación y porque nadie se sienta perseguido por pensar diferente construyamos un país donde enterremos el odio donde enterremos la separación y la división y enterremos la vieja fórmula sucia de hacer política mis propuestas son sensatas sanas transparentes realizables financiablemente hechas no podemos hablar de la división del odio porque lo primero que debemos hacer como buenos cristianos poner en práctica las palabras de nuestro señor jesucristo amados los unos a los otros los odiadores por si solo van a caer por si solo van a caer los odiadores o aquellos fariseos fariseos que se escudan en la palabra del señor y que venden a sus hermanos o se venden al mejor postor el voto debe de ser limpio transparente y si alguien le quiere comprar el voto denúncielo aunque no hay muchas entidades donde denunciar porque ahora el que denuncia es el que capturan eso es lo que estamos viviendo en el salvador que cambiar esa realidad va a costar pero yo estoy dispuesto a hacer el cambio en el salvador de la salvador de la salvador Gracias.